El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes desde Bucaramanga, Colombia, para todo el mundo. Estamos originando esta emisión de Impacto, el defensor de la familia de transporte. Dos al pecho, uno arriba, saludo motero, así es como los saludamos en la calle. Y así es como deben saludarme los televidentes que me vean para que yo los reconozca que son los televidentes. Muchos taxistas, particulares, personas de a pie, personas de la tercera edad, niños, dos al pecho y uno arriba. Saludos a Xiomara Barientos en Costa Rica, también para Sanmai Yurley Rosito Hernández, Yolima Rejipo Villalba, Hugo Alexander Afanador en la insula de Pacheco, Juan Carlos Garzón, Lina María, José Leonardo González Calderón, Dianita Flores y todos los que nos están viendo. Vamos a comenzar con los titulares de las noticias más importantes del día. ¿Quién impactó? Como director de tránsito y transporte de la Policía Nacional, quiero enviarles un saludo a todos los... El general Ramiro Mena, comandante de la Policía... Perdón, el general Castrillón, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte, pidió no tener temor al paro armado del ELN, porque la policía y el ejército garantizan la seguridad. A no atender... Buenos días, me llamo William Ateneo y a Mizar Carvajal. Siempre he luchado por las cosas que nos perjudican al paro armado. En Tona, campesinos de Santander anunciaron... Que una protesta se realizará en contra de la instalación del peaje, porque las comunidades de Florida, Blanca, Tona, Málaga, Cerrito, Cercharta, Matanza, Suratá de Santander, no van a permitir un nuevo peaje que encarecerá los productos para llevarlos a los centros de acopio. En la Corcoa, la veedora Elisa Balbuena Contreras pidió más apoyo de los campesinos y habitantes de las cuatro ciudades del área metropolitana, porque a un problema tan grande que se nos avecina, después sí van a llorar después de que instalen el peaje y la báscula, porque va a perjudicar a los agricultores por no asistir a la reunión. En Cúcuta, de Goyada, encontraron a Flor María Pardo Bayona de 72 años dentro de su vivienda en el barrio La Victoria de la Ciudad de la Juana Atalaya. La señora se dedicaba a arrendar habitaciones de su casa a las familias y a la población venezolana, y al parecer uno de ellos la mató. En Bucaramanga, el comandante de la 5ª Brigada del Ejército General, Sergio Tafur, anunció que aumentarán los operativos de control y prevención con el fin de evitar cualquier acción terrorista del ELN. En la Ciudad de la Real de Minas, este par de ratas fueron capturados por atracar a una señora por robarle 1.200.000 pesos que llevaba el rata de la cabeza calva, la rata calva, le pegó un cachazo el cobarde a la señora porque no quería soltar el bolso, y ahí sí lloraba para que no le pegaran a él, que tal el cobarde. En Bucaramanga, este par de ratas, en la carrera 23 con calle 40, se robaron una NFZ negra, en esa motocicleta Vez Azul, se robaron esa, no, esa no es una motocicleta Vez Azul, una Cripton 110 color azul, se robaron la moto, pero la policía los persiguió, los capturó, y ya tenemos donde vive, le voy a dar hasta el número de cédula de los ratas. En Bucaramanga, bajando la calle 45, una camioneta sin frenos arrasó con un motociclista, la camioneta siguió de largo y después fueron dificultuosas las labores de rescate del conductor. En Ocaña, un delincuente en forma despiadada intibidó con arma blanca a las señoras para despojarlas de sus bolsos. El rata quedó libre porque las víctimas no quisieron denunciar. ¿Qué tal las viejas sinvergüenzas? Anoche, la policía de tránsito controla a los ñeritos que salen los jueves a hacer piques. En los cuatro municipios del área metropolitana modifican las placas, no llevan luces, no llevan espejos, otros no llevaban chalecos reflectivos y estaban haciendo maniobras peligrosas. Por eso las motos fueron a parar a las grúas. ...este vehículo por la placa ilegible, por la placa abatible. En Bucaramanga, la policía de tránsito como muestra, las motos con placas modificadas que quieren evadir responsabilidades y es causada de inmovilización de las motos. ...es una placa ilegible y está prohibida. En Florida Blanca, dos carros chocados en la zona refrescante por exceso de velocidad de uno que querían tal vez pasar al otro de manera soñado y los estrelló. En el barrio Álvarez, este rata fue capturado por la policía después de atracar a una señora con esta moto B-Wiz IET 95E. Pero la señora no quiso poner el denuncio y la rata quedó libre. La moto también está en la calle ya porque se la entregaron. La policía nacional, nuestra metropolitana de Bucaramanga... La policía capturó... ...ese dinero que se pretendía abortar a la señora. La policía capturó a dos ratas que le hicieron paquete chileno a una señora que acababa de sacar la plata del banco. Programas de gobierno, especialmente con el tema de la migración de los venezolanos. En el páramo de Berlín, el ejército también participará en control a venezolanos en el Picacho. Según el general Sergio Alberto Tapur García, comandante de la 5ª Brigada del Ejército. Antes de ir con la pausa pequeña vamos a saludar a más televidentes que siguen llegando a la sintonía de impacto. Gracias. A muchos quizá no los alcanzo a saludar. Saludos para Nelson Velázquez. Milia Lindarte García. También que dice que feliz día del periodista. Gracias. Hoy 9 de febrero es el Día Internacional del Periodista. A Azucena Ruiz también. Buenas noches, que el señor lo bendiga. Amén. Hugo Castañeda. Duro con la rata José, sin mente y sin pelos en la lengua. Luz del mar Chacón. Viejas HP, le dice a las ratas. Mauricio, no, y a las viejas que no quisieron, quisieron poner el denuncio. Mauricio J. Santander. El saludo desde San Alonso. Vladimir Sandoval León. Felicitaciones y feliz día del periodista. Labor informativa y de a frente. Luis Alfonso Cáceres López. Gabriel Galvis Duarte. Bueno, y todos los que se nos pasaron de ahí en adelante. Y hay una vieja que más canzona que un mico debajo del brazo. Y todos los días manda pendejadas. Tocas y tocas los que hablan. No mentiras, démosla quieta. Bueno, vamos a comenzar, pero después de la pequeña pausa vamos con el desarrollo de las más importantes noticias de día. Ya regresamos. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Vamos con el desarrollo de las noticias, pero vamos a saludar al Eduardo Guevara Beltrán. Full sintonía en Piedecuesta. Paulita Hernández, Carlos Javier Mantilla Parra, desde Suratá, Mauricio Serna. También Luis Alfonso Cáceres López, Eliberto Villabona, Diego Torres, que también está en la sintonía. Noticias. ¿Qué dice el general Ramiro Castrillón, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte? Si está en capacidad la policía de afrontar las amenazas de los terroristas del ELN, que ahora para presionar al gobierno, los muy malditos están diciendo que disqueparo armado, como si los colombianos tuviéramos culillo. Como director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, quiero enviarles un saludo a todos los transportadores colombianos y demás actores viales. Tengan la seguridad que la fuerza pública ha desplegado todas sus capacidades para minimizar al máximo los riesgos de una afectación criminal. Los invito a no atender los llamados que algunas organizaciones, al margen de la ley, realizan a través de redes sociales, buscando generar zozobra y atemorizar a los colombianos. Cualquier información, por favor, comuníquense con nosotros a través del numeral 767-123 y demás líneas de emergencia. Y así conjurar cualquier intención criminal y contribuir con la movilidad y seguridad en las vías del país. Dios y patria. Dios y patria, señor General Ramiro Castrillón. Estamos para defender a los colombianos y los buenos somos más. No tenemos por qué tenerles miedo ni acobardarnos. Y debemos denunciar. Si usted ve que hay mamertos, de esos que hay en la whisky, terroristas que apoyan al ELN y todo, denúncelos. Ustedes, los estudiantes, son buenos. Los estudiantes van a estudiar y están mamados de tantas acciones. Mire, yo tengo muchos que fueron los mamertos, los capuchos, los que tiraban papapomba. Y yo le digo, oiga, chino, me lo encuentro en la calle ahora con traje de saco y corbata. ¿Usted ya está haciendo el derecho? Sí, yo soy abogado, José, usted sabe. Pero muy diferente la pinta que carga ahora a como era antes. Digo, no, José, son unas locuras de uno de joven, pero eso no sirve para nada. Uno no puede cambiar el mundo desde la academia, desde allá. El mundo se cambia desde aquí de donde estamos nosotros, haciendo las cosas bien. Bien, doctor, bien. Ex capucho de la UIS. No le hagan juego al terrorismo. Ustedes cuando salen a la calle, cuando después de que salgan de la universidad, se enfrentan a la vida, la vida es totalmente diferente, bonita, y no es como ustedes la plantean y como ustedes piensan. Son idealismos estúpidos. Cuando uno está joven, muy chinito, todavía que no tiene una estructura mental, bien. Pero bien por los estudiantes que están denunciando a esas redes de apoyo a los terroristas que quieren hacer de las suyas en todas partes. Hay que denunciarlos. Saludos. Nelson Rodríguez Bárcenas está en sintonía de Drogas Pague Menos. Bien, Nelson. Dianita, Diana Lisset, en el Muti, full sintonía. Vamos a ir a comer a Carboni Leña, ¿cierto? Y William Darío Calderón Martínez. También está Diego Jaimes, del barrio La Independencia. Bella Dulzura, en Quirón. Carlos Pereira, Liliana Sánchez Velázquez. Y bueno, uno que tiene unos nombres como árabes o judíos, no sé qué es esa cosa, o jodío. Alguna vaina de esa es. Saludo motero para todos ellos que a esta hora están en la sintonía. Solamente tenemos, ¿qué pasa, Nicoles? Tenemos 31 televidentes, reproducciones. No, hay más, hay más. Comparta como una loca en chacleta, hágale a ver. Fernando Enrique Angarita Ochoa también está en la sintonía. Noticias. Vamos con la siguiente información. En Tona, los habitantes de las veredas de Tona, del páramo de Berlín, de Suratá, bueno, de diferentes partes, están arrechos, como los del Cerrito de Málaga, porque van a instalar un peaje en el kilómetro 18. Van a salir a la guerra todos. Ahí se estaban reuniendo en el kilómetro 20. Yo estuve en esa reunión. No hay que aflojar, hay que establecer los diferentes comités, porque no puede ser que con un peaje nos quieran joder, nos quieran fregar a los campesinos, nos quieran dañar a la gente que vive en el área metropolitana, que vamos a ser los más perjudicados. Cuando veamos que ya una libra de papa no vale 500, sino que va a valer mil, porque el costo del peaje y la báscula se nos lo van a cobrar a nosotros. ¿Qué dice nuestro amigo Don Adonai? Don Adonai, escuchemos a Don Adonai. No va a pasar nada. Es una de las personas que verdaderamente está bastante preocupada, y de parte del páramo de Santurban, también es una de las personas que más preocupada está. Yo les dejo la inquietud ayer por el micrófono, que el que no quiera venir a la reunión está en todo su derecho para bailar. Y la mula, para contar, no tiene nada que reclamar. No hay nada que aconseguir, rayón, eche de gasolina en la camioneta. Nada, los volantes y otros. Para que quede claro, aquí nosotros no estamos metiéndole a ningún político ni a nada, porque nosotros... Por ejemplo, los de la ANI. ¿Qué dice sobre este tema? Es el señor Don Adonai, rayón. Ahora, ¿qué dice un líder del páramo de Olín, William Villavizar? Siga usted. Escuché, es interesante como él habla. Por las cosas que nos perjudican al páramo, como el pedaje. El pedaje es una cosa que no puede ser, porque tenemos el pedaje en Picacho. Es muy cerquita a Ucaramanga, el trayecto, porque son prácticamente 40 kilómetros, porque ahí nosotros manejamos muchos pueblos, ahí que toda la gente... Todo lo que cultiva el páramo viene a dar a Ucaramanga y lo consumen los de la ciudad. O sea, los de la ciudad son los que tienen que estar más agradecidos y apoyarnos a nosotros, que no nos pongan un pedaje aquí porque se les va a encarecer todo lo que nosotros cultivamos y todo lo que nosotros hacemos allá y les traemos. Inclusive hoy había una reunión de los que nos quieren quitar los páramos. En Berlín, a las 10 de la mañana había una reunión que es los que protestan aquí en las ciudades que nosotros no cultivemos, que no cultivemos cebolla, que no cultivemos papa. Los que vivimos, los campesinos que vivimos en Berlín no produzcamos. Entonces, ¿ustedes qué van a comer? Atrás de que el pedaje y una báscula que nos pongan aquí, nos van a escarecer todo lo que nosotros producimos, la curúa, la papa. ¿Qué van a comer ustedes? A veces hacen caminatas en contra de nosotros, porque es en contra de nosotros. O sea, nunca nos van a hacer, nos han ido a proteger o a hacer una caminata allá a decirnos que nosotros los campesinos seamos los que trabajamos para ustedes, que nosotros seamos los que nos matamos allá en el asadón cultivando la papa, la cebolla para que ustedes coman. Nunca han salido a decir eso por radio o a los periodistas, así como yo lo hago, que es que protegerlos a ustedes para que ustedes coman, que les llegue la comida de los páramos. Todos los páramos a nivel nacional están por el gobierno a acabarlos y acabar con la gente. ¿Qué van a hacer con los campesinos? Subiéndoles atrás de que los abastos están mobilizados por los intermediarios. Porque allá llega y si no les regalan como ellos quieren, le cierran el camión y le sacan una multa. No, el campesino no tiene derecho a nada, a quejarse nada, porque como... ¿Qué vamos a hacer con el tiempo? ¿Qué van a hacer ustedes? Pues nosotros vendremos aquí a juntarnos con ustedes y a hacer lo mismo que hacen los venecos, a quitarle la comida a ustedes y los trabajos. Porque después de que nos corran de Berlín, ¿qué hacemos? Como le decía yo una vez al de la corporación, le decía, pero si a nosotros no nos dejan aquí en Berlín, ¿qué hacemos? Nos vamos para Bucaramanga, nos toca comprarle un cuchillo y atracarlo hasta usted mismo. ¿Qué hacemos? Sí, es la verdad, porque no sabemos hacer más, vivir en el páramo. Nos gusta el páramo, nos gusta trabajar, nos gusta goler a cebolla y a vaca y a zanahoria y a todo lo que producimos allá, a comida más buena. Mire, los venezolanos, si usted le pregunta, un venezolano no come sino arepa. Ellos dicen, uy, pero estos colombianos, decía que ellos son venezolanos, y ustedes, raros, porque ellos comen ese mero arepa. Cierto, cierto, ese gran líder que habla de eso, perfecto, ese tema. ¿Pero qué habla una líder? Ya vamos con esa líder. Vamos a saludar a Juan Pablo Acevedo, que drogas más baratos, saludos. También para Carmelo Garzón Benítez, Julio Alfredo Armendrales. Saludos, José Próximo, alcalde de Bucaramanga, felicitaciones. Diego Jaime, del barrio de la Independencia, Carolina Romero, José Luis Prada Quijano, Joana Martínez, Hernando Prada, Zafí, Tato, en la ciudad de Bogotá. Saludos, Motero, Tato, usted que no está en la sintonía, está en la jugada. José Luis Prada Quijano, John Angarita, también nos está sintonizando, José. Mauricio Rueda, Claudia Costa. Claudia Costa está en, ¿en qué? En Holanda, qué bien. René Martínez, Richard Granda, Pechi, que nos está sintonizando también. Ahora sí, ¿qué dice esta gran líder del municipio de Tona, o de la vereda, ¿cómo se llama el corregimiento de la Corcoa? La veedora Elisa Balbuena, quien ella sola prácticamente, fueron cinco personas de la Corcoa y la Corcoa tiene como 200 habitantes. Qué tristeza, ¿no? Cuando les toque pagar pasajes de bus más caros, cuando les toque llevar la comida y les cobren peaje más caro, ahí sí van a llorar y van a querer asistir a las reuniones. ¿Ya para qué? Hay que asistir a las reuniones y hay que ir a las protestas. Por eso la gente de Bucaramanga también debemos apoyar, porque vamos a ser los más perjudicados en caso de que llegue la comida más cara a la ciudad. Senaida Elisa Balbuena Contreras, veedora de Tona. En el municipio de Florida Blanca. Y querer decirle a mi corregimiento de la Corcoa y al municipio de Tona que en realidad me da tristeza de ver que no nos hayan acompañado a esta gran reunión. Se citó con anticipación. Quizás estamos un poco desprotegidos en el corregimiento de la Corcoa, ni presidente de Junta, ni vicepresidente, sino a mí siempre es la que me toca comparecer a todas las reuniones. Muchas veces ni la comunidad no quiere venir a las reuniones. Me da tristeza. Y querer decirles que si estoy aquí es porque estoy en contra de no alpeaje, porque nos está perjudicando. Y a quién perjudica a la clase campesina que somos nosotros de nuestro corregimiento y nuestro municipio. Querer decirles que muchas gracias y que esperamos poder nombrar el comité que nos ha dicho el señor defensor y acá el personero municipal y el señor de tránsito, el de la veeduría de transporte para poder conformar que por favor toda la gente se una, se una hacia nosotros. No nos recriminemos nosotros mismos de decir no, yo no puedo, yo que voy a ir por allá, a mí me da pena, me da miedo. No, no tengamos miedo ni pena. Somos quizás de unos pueblos con berraquera que tenemos que luchar y bregar para que esto salga adelante. Muchas gracias. Bueno, eso es lo que dice la veedura de Tona. Muy bien. Por esa señora aguerrida, una Manuelita. A pesar de que la han dejado en la lucha a sus paisanos, la gente de la Corcova y gente de Tona que no vino, mucha gente faltó, faltó gente del páramo de Berlina. Hay que resistir a esas reuniones porque los que vamos a llevar del bulto somos todos. En caso de que aquí el señor, ¿cómo se llama? El señor de la ANI. Bueno, ya es que casi todos están presos por ladrones porque la plata que era para hacer las carreteras se la robaron con el cuentico de Ebrecht y con contraticos. Recuerdan que la vía Bucaramanga-Cuda iba a tener doble calzada, desde Bucaramanga hasta el Picacho. Y la plata se la robaron y no alcanzó ese vino para hacer. El Picacho es el kilómetro 40 aproximadamente. Y se la robaron y alcanzó a llegar un poquitico más arriba de, ¿cómo se llama? En el 18 fue que llegó, exactamente, increíble, ¿no? Se robaron la plata. Y ahora quieren construir una vía con plata de los campesinos, plata que le cobran los pedazos. Ahí está mal y por eso es que yo sigo apoyando a los campesinos y sigamos dando lo mismo. Seguimos en impacto. Vamos a saludar a Giovanni Arández Pavón, que está en la sintonía. Isabel Díaz, desde Bogotá. A Carlos Eduardo Rodríguez Niño, también nos está sintonizando. Muchas gracias. A Elías Botello Gómez, Jairo Arias Blanco, desde Lebrija. El gobierno no haya cómo robar al pueblo, que se unan todos los campesinos y hagan como en Urabá. Sí, señor, toca, toca ir a qué hacer. Bueno, no digo nada. Liliana Sánchez Verázquez, Carlos Pereira, Julio Alfredo Almendrales. Gracias. Y todos los que están en la sintonía en este momento, Dios les pague. Vamos con más noticias. Veamos ahora cómo en Cúcuta resultó degollada, esta señora. Esta señora, de 72 años, se llamaba en vida Flor María Pardo Bayona. Vivía en el barrio La Victoria de Cúcuta, en la ciudad de La Juana Atalaya, cerca de la autopista. Le arrendaba piezas a los venezolanos. Y al parecer, cobró la señora unas platicas que tenía, las tenía guardadas, y un venezolano se la robó. Pero para robársela, la degolló. Le cortó el cuello con un cuchillo y la señora fue asesinada. Esa imagen que está circulando no es en el barrio Kennedy de Bucaramanga. El audio tampoco, porque la gente repite, reenvía pendejadas y no verifica ni dónde fue. Eso fue en Cúcuta. Seguimos. En Bucaramanga, el comandante de la 5ª Brigada del Ejército, el señor general Sergio Alberto Tafur, anunció que va a haber más apoyos por parte del Ejército y de la policía, también para controlar la llegada de venezolanos a Bucaramanga. El que no haya sellado pasaporte y no haya entrado legalmente, y el que se le vence el pasaporte y no lo renueve el sello, pues tendrá que ser deportado. Es una acción criminal de estos bandidos, porque con esa amenaza solamente está enfocada a atacar a la población civil lo más. O sea que siguen infringiendo el derecho internacional humanitario, siguen violando nuestros derechos humanos, e igualmente nosotros como Fuerza Pública desplegamos nuestros planes de contingencia para garantizar la movilidad, la transitabilidad, no solamente en el Magdalena Medio, sino en todo el departamento de Santander y toda la jurisdicción de la 5ª Brigada. Se han dado órdenes específicas que por el contrario, en vez de estar a la defensiva, vamos a volcarnos ofensivamente, a ubicar y capturar y en dado caso neutralizar estos bandidos del ELN que pretenden solamente y como dije anteriormente, atacar a la población civil. ¿Hay amenazas específicas? No hay ninguna amenaza específica, es un panfleto que sacan estos tipos que pretenden a través de las redes sociales intimidar y amenazar a nuestra gente de bienes, pero para eso está la Fuerza Pública, mancomunadamente trabajando con los gobiernos locales y regionales con el fin de neutralizar no solamente en este tema o en esta acción, sino en cualquier tipo de acción criminal o delincuencial que pretenda afectar la comunidad y la población civil en general. ¿Tienen milicias urbanas, tienen redes de apoyo que se ve amenazado en los municipios santandereanos por estos bandidos? No hemos obtenido ningún tipo de información, como lo dije anteriormente, se han desarrollado una serie de consejos de seguridad por el fin de prevenir y anticiparnos, es mejor prevenir y anticiparnos. Estamos trabajando mancomunadamente y en forma conjunta, coordinada con toda la Fuerza Pública y en forma interagencial con la Fiscalía CTI, además pues con la institucionalidad que representan los alcaldes y el gobernador y los gobernadores de la jurisdicción de la Quinta Brigada. Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga, crocante, exquisita, disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones, elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza, con el apoyo de John Parranda Carvajal. Atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Pizza Álvarez, ¡qué rica de verdad! Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para Alberto Espino Ayala, en Tona, lo mismo que para Luis Fernando Medina en la vereda Vegas, del municipio de Tona. Miremos, vamos a saludar a Lorena Sanmiguel, a todos los amigos de La Panadería La Especial, en la carrera 24 con calle 22 en Bucaramanga, en el barrio Larcón, para Carmen Beltrán, Andrea Ardila, igualmente saludamos a José Luis López, José Viana, Miguel Pérez y a Javier Olívar, que están en la sintonía de La Panadería La Especial. Miremos ahora, como en la Ciudadela Real de Minas, este par de ratas, mire, pasemos las ratas que pasamos anoche, pasemos el video primero. El par de ratas de anoche, ahí sí pedía que por favor que no le pegaran, decía el rata de 50 y pico de años que está ahí tirado en el piso porque lo hicieron poner contra el piso de la comunidad. Así es que deben ponerlos. La moto no se la quemaron, debieron haberse la quemado. Los tipos, venga, les cuento la película. Este tipo, muéstrame la imagen, ahorita voy a colocar el video. Este tipo, el de la izquierda, iba como parrillero de la moto que iba manejando ese ñero. El ñero que iba manejando el de azul es un rata reconocido, ya tenía varios antecedentes. Manejaba la moto Auteco Boxer de placas GSD-09E. Él se llama Juan Felipe Narváez Navas. Tiene 22 años, la rata Buchona Miserableza. Y la otra rata calva, se llama Reinaldo Gómez García, de 50 años. Cuando vieron que una señora salió del centro de Bucaramanga con un bolso con plata, la siguieron en la moto. La siguieron, la señora alcanzó a hacer unas compras en el centro y cuando iba llegando a la casa, ella se fue en un mototaxi. Los ratas, el parrillero ese calvo, que se llama Juan Felipe Narváez, perdón, que se llama Reinaldo Gómez García, póngame la foto otra vez para que la gente lo identifique, le dijeron a la costurera, le pusieron un revólver en la cabeza y le dijeron, deme el bolso, no se haga matarle, decía ese rata. Y después, mientras con la cacha del revólver, le pegaba por la cabeza a la señora y la tumbó al piso porque la señora no quiso entregarle el bolso, no quería entregarle el bolso. Ante eso, bueno, la señora por fin, cuando cayó al piso, el rata cogió el bolso y arrancaron. Los motociclistas y unos mototaxistas siguieron a los ratas. Los ratas se vieron acosados y la rata gorda buchona, póngamelo otra vez, ese de rojo, ese de azul, la rata buchona que se llama, ¿cómo es que se llama? Juan Felipe Narváez, de 22 años, se cayó de la moto y con el otro. La comunidad aprovechó y le dieron una zurra hasta que llegó la policía y lo salvó. El celular le robaron, el maletín llevaba a la señora un celular, la plata, los documentos personales y un millón trescientos mil pesos. Pero bien, escuchen, pónganme un poquitico más atrás, donde el rata la calva dice el maldito miserable ese. Un poquitico más atrás el video donde dice no me pegue, donde le levanta la cabeza y no me pegue, no me pegue. Muestre a ver, que agradezca, agradezca que... Mucho más atrás casi al comienzo. Donde dice no me pegue, no me pegue, pero el miserable se le pegaba a la mujer. Robando en la ciudadela. Robando en la ciudadela las bellezas. Ahorita le quita el audio, ahorita le pone el audio nuevamente porque es que dicen una grosería. Yo no entiendo por qué tiene que decir esa palabra tan fea. Que lo vea, que lo vea. Hay que darle duro, no decirle groserías. Bueno, escuchen, ahora sí. Esos son, esos son. Véalo, véalo. Ese fue el que le pegó a la señora cachazo por la cabeza y le decía que no se haga matar y le pegaba al miserable cobarde. Y ahí sí decía que no le pegaran a nadie. Escuchen, escuchen. Vamos a boletearlos en las redes sociales. Para que los denuncien. Ese fue. Ese, ¿cuál fue? No me vayan a pegarme, hermano. No me vayan a pegarme, malditos miserables. Muestre a ver. Muestre a ver. Que agradezca, agradezca que no le dan pata aquí. Ey, ¿qué más, amigo motociclista? Soy el Pollo Restrepo, piloto profesional de Freestyle Motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de Cascos. Aquí, donde ven, este gran lugar, aquí en Bucaramanga. Seguimos en impacto. Vamos a comer una deliciosa hamburguesa ranchera, una hawaiana, una hamburguesa de la casa, una pit beef, cualquiera. Un asado al carbón deliciosos en carbón y leña del Mutis. La nueva dirección, vea. La carnígora. Pide usted siquiera la hamburguesa de la carnígora que trae carne de res de 170 gramos, carne desmechada, queso, tocineta, jamón, peperoni, cabano, chorizo, maíz, tomate, cebolla, lechuga, batavia, en fin, qué hamburguesa tan deliciosa. Todo es hecho con pan artesanal de finas hierbas. Carbón y leña, redúzcamelo un poquitico para que se vea ahí logo y se vea la dirección. No, ahí, es que está muy ampliada. Redúzcala más, redúzcala más, redúzcala toda, si puede. Porque es que arriba ahí está la dirección. Está donde Carbón y leña, en la carrera octava W, número 5811 del barrio Mutis. Si usted quiere pedir el domicilio, pídalo ya al 317-689-0368 o al teléfono fijo, 608-7728, carbón y leña. Seguimos en impacto. Miremos ahora, ¿cómo, en dónde es esto? Ah, bueno, ya vamos. Este par de ratas robaron una motocicleta FZ negra. Este rata, yo luego les voy a dar la dirección exacta donde vive. Bueno, este rata se llama el robar a la moto en la carrera 23 con 40, una FZ negra. Carlos Andrés Castro Banegas, con cédula, le voy a dar el número de cédula para que si usted ha sido víctima de esa rata le amplíe los denuncios. Acababan de salir de la modelo, tienen antecedentes. 1.098.650.1.545 de Bucaramanga, tiene 29 años. Vive en la carrera 25-24-14 del barrio Antonio Santos. Y Juan Carlos Becerra, el otro, a ver, el otro, Juan Carlos Becerra Rojas. Cédula, 1.095-793-939, Bucaramanga, tiene 26 años. Es residente en la calle segunda, número 14-24 del barrio San Rafael, vive el rata. Los capturaron en la quebrada seca con 17 en esta motocriptón de placas IED, IED, ¿YED qué? 34B, en esa motocriptón IED 34B. Y se habían robado esta moto FZ negra en la carrera 23 con calle 40. Seguimos en impacto. Vamos con más noticias. En Bucaramanga, bajando la 45, una camioneta se quedó sin frenos. Dice que se quedó sin frenos, los carros no se quedan sin frenos. Se quedan sin frenos por descuido del dueño, que no revisa la manguera, no revisa las pastillas, no revisa las bandas, las campanas, pero por descuido. Y pasa a la revisión técnico-mecánica, es lo más extraño. ¿Cómo fue el rescate de este señor? Los bomberos que estaban atendiendo un incendio forestal escucharon el estruendo cuando el señor conductor de la camioneta de color gris arrasó al motociclista. La camioneta siguió su recorrido hacia abajo, se salió a la vía y rodó 25 metros al abismo. Con equipos especiales, los bomberos rescataron al conductor. Estaba herido, pero estable. El motociclista también, gracias a Dios, está fuera de peligro, aunque su moto está destruida. Eso ocurrió en Campo Hermoso. Sigamos con más noticias, pero vamos con uno de los que pagan. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios, 685-1588. Los esperamos. Vamos a comer a Carbonileña, a mi restaurante Mi Viejo Sazón. Yo hoy estuve almorzando allá, deliciosa carne oreada. Los almuerzos corrientes son de lunes a viernes, los sábados y domingos son solo almuerzos a la carta. Almuerzo con carne desmechada. Yo hoy comí con carne oreada porque es deliciosa. Le dije, écheme un poquitico de pepitoria. Dijo, no, es que la oreada no viene con pepitoria, viene el cabrito. Pero me dieron una cucharadita de pepitoria y yo quedé feliz, me complacieron. A usted también lo complace, vaya. Si usted quiere champáin, albóndiga, sobre barrigo, a lengua en salsa, pues yo sudado. Tiene la carta de especiales porque es que mañana no hay almuerzos corrientes en el restaurante Mi Viejo Sazón. Pero es que los especiales son muy baratos, mire. ¿Cuánto vale un arroz con pollo? Vale 8.500. Una bandeja paisa, la pequeña vale 11.000 y la grande vale 2.000 pesos más. La frijolada, la pechuga, la mojarra, el bagre frito, el bagre frito, vea, ¿cuánto vale? 17.000. Y es un bagre grandísimo. La mojarra frita, 16. El bocachico, ¿dónde está el bocachico? Es que me encanta a mí el bocachico. Yo voy a ir a comer mañana bocachico frito. Delicioso. Bueno, en restaurante Mi Viejo Sazón. No, suba, pero hay que ir de todo, mire, carne oreada, 15.000 y 19.000, pero es una vaina que se sale del plato. Todo delicioso. Ah, ya veo el bocachico, 16.000 y 20.000 pesos, pero es que es un bocachico de más de, casi de más de una libra. Entonces, en restaurante Mi Viejo Sazón, Carrera 22 en la Concordia, o San Cocho de Cola de Güey. Qué delicia, con esa ensalada roja deliciosa. Oscar Darío River Ruiz. José Paloterapia para esas ratas cobardes que está curtiendo motociclista Rubén Darío Corzo Bueno, desde Girón. Y también, claro, ¿por dónde debe instalar un seguro antirrobo? En Porplachi, Pichapa y Santanderiana de Cascos, en la calle 48 con 18. Ley Diaria Flores, también, que no se pierde el programa. El de María Durán, también. Juan Carlos Rueda Estrada, en sintonía desde Real de Minas. El Químico Lucho, de Pechuga Galatina. Ah, sí, el Químico Lucho de Diego Comeraya, le encanta, bien. Ingeniero el Químico Químico, de Químicos y Sabores. Allá, mire, ¿ustedes vieron la imagen que mostré ayer? ¿Cuál la tiene por ahí o en el disco de ayer, en la continuidad de ayer? Creo que era la última nota, la 15 de la continuidad del día jueves, ¿cierto? Búsquela, ya que ahí está. Bueno, más adelante le voy a decir algo de Químicos y Sabores. Pero entonces vamos con más noticias primero. Miremos ahora cómo en Ocaña, mire este delincuente, este video. Este cobarde delincuente que viene detrás de la señora, las señoras vienen desprevenidas caminando porque Ocaña es un pueblo tranquilo. Pero no falta el rata, el rata se pone una cosa, la camiseta en la cabeza o algo se pone para que no lo reconozcan. El rata ve a las señoras y le pone un cuchillo a una de las señoras para degollarla y quitarle el bolso. Póngale cuidado, el rata ya viene ahí con el cuchillo en la mano, viene con guantes y todo y viene encapuchado, vea. Viene encapuchado el rata. Las atracó. Esos videos gracias llegan a las cámaras y al arma lancé, la que usted debe comprar. Mire, ahí ya va a perpetrar el robo, ya llega el cuchillo en la mano y vea. Y como la coge y la amenaza que le va al cuchillo, les quitan los bolsos a la señora. Y a la otra también le dicen, déme, entrégueme el bolso. Y la señora va llegando por la calle peatonal, el rata sale corriendo. La policía cogió al rata, los cogió. Pero las viejas sinvergüenzas no quisieron poner el denuncio y por eso el rata está libre. El rata quedó libre, ¿por qué? Porque la policía se mata colocando, cogiéndolos. Pero si la señora no pone el denuncio, los ratas quedan libres. Eso pasó en Ocaña. Seguimos en impacto. Veamos ahora también, gracias a las cámaras y al arma lancé, en el centro comercial Bucacentro del tercer piso, no se le olvide. Porque hay que ir a lancé. Usted compra cualquiera de estas cámaras de alta tecnología, cámaras para grabar de lejos, de cerca, para grabar adentro, para grabar afuera. Cámaras de todos los precios, los STV, el disco duro, para que usted vea cuando, que grabe todas las 24 horas y nunca se borre el disco y cada 15 días o cada 8 días usted programa el equipo para que se borre. Eso hago yo en la casa, en el apartamento, por eso es importante. Bueno, mire, muéstrame ahí. Es que quiero que muestre lo de químicos y sabores, para químico, químico. Ahí está mi amigo el ingeniero Luis Albelio Prada, compañero de estudio del alcalde Rodolfo Hernández. Vea, esa marca se llama Watch, es una marca industrial. Esa marca, ya él habló anoche, por eso hoy no lo voy a dejar hablar. Vea, esos son para la balosa. ¿Qué es la ventaja de eso? Usted compra este frasquito y este le dura, le vale creo que son como 4 mil o 5 mil, no sé. Lo cierto es que yo lo compro y me dura. Párenla, ahí si quiere congeléla, Daniela. Porque eso me dura, la balosa me dura a mí más o menos, bueno, un tarrito del otro me vale 4 mil pesos y me dura nada más 8 o 15 días. Esta vaina me dura casi dos meses, tres meses. Y me vale lo mismo que me vale un tarro. Mientras esto me dura tres meses, imagínese cuánto es el ahorro. Lo mismo el jabón de baño, lo mismo este aparato multiduncio, el limpiador para pisos, el emulsionado, el limpiador de juntas para los baños, para quitarle esas rayitas negras que se le hacen a los baños entre los azulejos o entre las, ¿cómo se llama?, la cerámica. Todo esto, todos los químicos, todo en químicos y sabores. Se incendieron el lucho de químicos y sabores en la calle 33 con carrera 26. No vaya a otra parte, vaya a donde mi amigo el químico, si usted aprecia impacto. Seguimos. Veamos ahora cómo la policía, anoche, recuerdan que todos los jueves salen las pandillitas de motos, a veces salen los miércoles. Se citan para hacer piques. Pero lo triste es que no todos, pero la mayoría de esos que hacen piques, que hacen stun y que hacen maniobras peligrosas y que cierran, ¿se acuerdan el video que yo presenté de una familia que se vio abedrentada porque los ñeritos entre las motos, el señor cometió el horror de no parar y seguir detrás de los ñeros, pues los ñeros le pegaron, le robaron el espejo amedrentaron a la familia. Los niños decían, papá, papá, por favor. Y el señor, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Los ñeros lo insultaban. Bueno, el señor llevaba los vidrios arriba y sin embargo se escuchaban todas las groserías. Pues bien, la mayoría de esos ñeros son los que distribuyen drogas, son los ratas que salen, no todos, pero salen a robar, salen a atracar. Aprovechan esa aglomeración que hacen y que el que esté hablando por celular, en la entrada del edificio, en la entrada del negocio, cuando pasa la pandilla, se bajan dos o uno, atraca y se van y se confunden las motos y usted queda loco. Por eso, mire lo que hicieron, vea lo que hicieron la Policía de Tránsito y Transporte. Qué bien por ese operativo, señor Comandante de Tránsito, Jonathan Calderón. Excelente, cogió la pandilla de motos de ayer que iba por la 27. Los ñeros iban tranquilos y no los vieron a los policías cuando de un momento a otro, téngalos, se encerraron con grúas, con carros, con todo y los cogieron. Pásenme el siguiente video. En el siguiente video se ve cómo ya van a echar las motos a la grúa. Motos que van a la grúa porque estaban haciendo piques ilegales, porque estaban haciendo maniobras peligrosas, se comen los semáforos. La ciudadanía estaba mamada, estaba cansada no solamente de eso, sino de la huya. Ahora pásenme el siguiente video. No, no, el de la siguiente nota. En donde el Policía de Tránsito explica cómo la mayoría de esas motos miren cómo van. No, no es el otro, el otro del Policía de Tránsito. No, ese lo vamos a pasar más adelante. Pero sí, claro, hay tres dentro de eso. ¿No había tres videos dentro de la nota de los piques ilegales? Sí, creo que sí, había tres videos que no los haya bajado diferente. Pero bueno, entonces mientras baja ese, veamos este, que es lo mismo porque están modificando las placas de las motos. Escuchemos qué es lo que dicen los agentes de tránsito y de policía. Cuando modifican la placa de una moto son causales de inmovilización. No, ese no es el video. Ponga el de la otra moto entonces, el de la moto roja que usted estaba diciendo. Ponga ese video. Ilegible y está prohibida. Utilizando este vehículo por la placa ilegible, por la placa abatible, mire. Se esconde, eso se utiliza para delinquir mínimo, como mínimo. Porque para qué más. Mire, para delinquir o para abeírse los retenes o alguna cuestión. Es una placa ilegible y está prohibida. Abatible, abatible. Abatible, duro, para acá y para acá. Mire, sistema abatible. Creo que la observación es que arreglarle la posición de la placa, mire. Utilizando este vehículo. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero. Y sigan haciendo operativos contra esas motos que tienen las placas escondidas. Inclusive, muchas motos de alto cilindraje, de dientes Jonathan Calderón, tienen la placa de disqueacía abatible. Si uno es una persona de bien, uno no tiene por qué modificarle nada a la moto. Tienen que dejar la placa visible. Uno la colocan de punta, otro la colocan así, otro la colocan así, escondida, abajo del... No, bien hecho, y eso es causal de inmovilización, por eso está bien que la inmovilicen. Y hay que hacer operativos contra esas motos que le colocan exhaustos ruidosos, sobre todo a algunas vívulas. Colocan unos exhaustos que uno piensa que es que una moto de alto cilindraje que viene desplazado. Esos son los moticos que uno acelera con la moto y uno los deja botados. Pero son motos ruidosas, fastidiosas, modifican los sistemas originales. Por eso hay que hacer duro los operativos y bien, porque ya no se están haciendo con la Superintendencia de Tránsito y Transporte, con el Ministerio de Transporte y también con el área metropolitana de Bucaramanga. Jorge Armando Gamboa está en la sintonía. Jairo Adia Blanco, Julián Soto Barrera. También saludo para Jorge Armando Gamboa Rincón. Dice que está mal el audio. Nicole, revise, por favor. Que está mal el audio. Oscar Darío Uribe Ruiz, el alquiler de la obra Real de Minas también. Jim Rincón, Heriberto Villa, Daniel Felipe Alvarado Velásquez, Carlos Andrés Moyano Herrera. Carlos, y mi amigo, el depredador, el hombre de las artes marciales mixtas, el gran campeón. Uriel Guardo Márquez, que está también en la sintonía. Él quiere ver el programa por DirecTV, pero por DirecTV no lo sacan. No sacan ni al trono si quieren DirecTV. Jorge Orlando Acevedo Ortiz. Oiga, y hoy me hicieron reclamos por el leñazo que le dimos ayer al trono, que estaban transmitiendo. CNN estaba transmitiendo en vivo todo lo que dijo el presidente del discurso. Y el trono, y eso que recibe 25 mil millones de pesos al año, y le pagan tan mal a los empleados, a los periodistas, a los camarógrafos, a los auditorios, a los switchers, muy malos los sueldos del trono. Y además no los tiene contratados directamente, sino tiene tercerizada la contratación. Y es un delito, es un delito, es un delito. Y de eso debe investigarlo el Ministerio de Trabajo, porque así no es. Increíble, ¿no? Con una empresa de gobierno, ¿cómo tiene tercerizado? Lo mismo que en el Hospital Universitario de Santander y echar a la cárcel a todos esos gerentes sinvergüenzas. También para, un saludo para Jackson González, Nani Franco, Wilson Mutirrojas, bien, el de Patroncito Óscar, Álvaro Aldana Aguilar, también está en la sintonía. El mal paso, el porvenir, hacen maniobras igual, sí, también es cierto. Nicole Chacón, que también nos está viendo, gracias. Restaurante Dinamarca, doña Luisa Durán, una delicia ir a comer el hígado encebollado, con esas albergas deliciosas, vea, el cerdo apanado. ¿Qué otra cosa podemos comer en un restaurante desayunadero Dinamarca? 24 horas abiertos, pide el domicilio, 680-4231 o 316-616-4767. Doña Luisa aplazó la cita para ir al atelier, porque le quiere poner el cabello bonito. Si lo quiere ondulado, si lo quiere alisar, doña Luisa, allá mismo, queratina láser 3D, con infrarrojo. La señora Amparo, digan que van de parte de impacto, carrera 35-48-98, detrás de los cinemas de cabecera, para los que no sean televidentes de impacto. Jorge Rueda, Fabio Álvarez, excelente José, lo de las motos ruidosas, sí, hermano, es que estamos mamados. Usted está durmiendo y a las 2, 3 de la mañana, un fin de semana, que hay prohibición de motos, usted escucha las motos, falta de control, le falta autoridad, que se pongan mejor, no digo más. Vamos con noticias. Ahora vemos, ahora, cómo en Florida Blanca, dos carros chocaron en la zona refrescante. Vean, no vaya a poner el audio porque el tipo no me gusta la... Vean, voy a decir la palabra que ellos dicen, gonorrea, qué palabra tan fea. Lo dicen para ofender a otro, pero es una palabra que se le escucha como un desechable comunero. Yo no sé por qué lo dicen, oiga, qué palabra tan fea, tan áspera. Y una vez usted ve la calidad de la persona, pero vea, acabaron esta camionetita KIA porque algo pasó. Lo cierto es que parece que el que pegó fue el carro, la KIA, que iba a ser un puño prohibido. Algo pasó, lo cierto es que esto ocurrió ayer en la zona refrescante. Seguimos. Ahora mire este otro par de ratas que la vieja tampoco la atacaron y la vieja no quiso poner en denuncio, por eso el rata ya está libre y le entregaron la moto. Este rata lo cogieron en el barrio Álvarez, fue capturado por la policía. Mire, muéstrame la otra foto donde se ve con esposas para que no digan que es mentira. Esa está circulando por todas las páginas de Pepito Pérez por Seguridad Ciudadana. Está circulando porque este rata fue capturado después de atracar a una señora en esa moto vivo y la moto, la placa es IET 95E, para que cuando ustedes la vean, sepan que ahí va un rata. Y cuando lo cojan, por favor, ahí esa motico, ahí es que quemarla. Esa motico no la vayan a dejar andar más porque ya la policía tuvo que entregarse la rata para que siga robando. El rata se la da de Machomán de Matasiete, atracó a la señora y la vieja sin vergüenza no quiso ponerle la denuncia y por eso el rata está libre. Vamos a comprar cascos, a comprar chalecos en Fort Plach, Chipichapa y Santanderiana de Cascos. Las canastas para domicilio también se las pueden imprimir allí en la cohesión de las canastas. ¿En dónde? De todos los tamaños. Con impresión digital en Fort Plach, Chipichapa y Santanderiana de Cascos. Carrera 18, calle 48. ¿Qué más, amigo motociclista? Soy el Pollo Restrepo, piloto profesional de Freestyle Motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de Cascos. Aquí, donde ven, este gran lugar, aquí en Bucaramanga. Muy bien, el Pollo Restrepo. Señor gerente del Hospital Universitario de Santander, por Dios, páguenle a los empleados. Dejen sacar excusas pendejas. Yo soy varón, yo reconozco cuando las embarro, porque tengo pelotas, se me distingue aquí, tengo testículos. Señor gerente del hospital, revístese. Usted de pronto tiene vagina. No estoy diciendo que usted sea, ay, sino que usted de pronto tiene vagina, porque usted no es capaz de como varón de reconocer que usted llegó y que hay una deuda anterior y que esa deuda anterior usted como gerente tiene que asumirla. Ahora no con la pendejadita, la excusa de que, no, es que esa deuda anterior yo no la cogí entre los empleados que sigan llevando del bulto porque tres, cuatro meses, porque cuando yo llegué, le seguían debiendo esa plata. Ah, sí, está bonito, ¿no? ¿Será que las IPS y las EPS, la plata que le deben, será que usted no la debe cobrar porque esa plata viene de la deuda anterior, del gerente anterior? Qué mal. Pero todo eso se lo debemos a quién? A Didier, que es el que eligió este gerentico de media panela en el Hospital Universitario González Valencia, que tiene mal a los médicos, a los empleados, a los camilleros, a todo el mundo, a los celulares. No les paga. ¿Qué tal, no? Qué tristeza. Y sí, es cierto que le den plata, pero es que el Ministerio de Salud le gira. Las IPS también le están girando, le dejan bastante, sí, pero páguenle a la gente, no sea miserable, eso no se debe hacer. Saludo para Daniel Felipe Alvarado Rueda, Jorge Rueda, Guillén Rincón, Heriberto Villa, Ana Arias, Diego Landazábal, Jesús Álvarez, mi amigo de los pensionados, Jesús. Saludo a Motero, dos al pecho y uno arriba, he dicho, como dice mi amigo. Chucho, un placer saludarlo también. A David Rodríguez en el barrio San Luis. A los pensionados de Ecopetrol, Alirio Mantilla, también renegado, pensionado de Ecopetrol, que está en la sintonía. Alejandro Pacheco, Lady Aria Flores, Oscar Darío Uribe Ruiz, Michael Moreno, Wilson Mutir Rojas. No, eso sí, yo soy sincero. Sin pelos en la lengua. Y como dijo Diego Fernando Cárdenas Vázquez, también está en la sintonía. Y como dijo en Gediondo, que alguien, la muchacha le dijo a don Gediondo, la prima, le dijo a don Gediondo, don Gediondo, usted si no tiene pelos en la lengua, dijo mi hijita, porque usted no se ha dejado. No mentiras, yo no tengo pelos en la lengua, yo tengo de frente también las cosas. No, no, bueno, vamos a hacer masajes. A mandarnos a hacer un masaje, vea quién. No, no, la tarjeta, la pequeñita. La parte pequeñita de la tarjeta, esa. Masajes y antestrés, masaje terapéutico, masaje relajante, masaje facial. ¿Quién lo hace? Raúl Pinzón, llámero, 315-347-57-78. A Raúl Pinzón, nuestro amigo, para que le haga masaje relajante y antestrés. Saludo motero para ellos. Más televidentes que están en la sintonía. Saludamos a mi amigo Germán, presidente de Motoclub Motoqueros del Hielo, en Ushuaia, Argentina, que está en la sintonía. A Jonás, mi amigo brasileño, que también está en la sintonía. Lo mismo Eduardo Ávila, en Brasil. Gracias a todos los amigos brasileños que nos están sintonizando. Javier Goyes, en Quito, Ecuador. Mario Garcés, también a Mario Yerobi, en Quito, Ecuador. A Jorge Noreña, Nene, y su esposa Patricia, en Chaparra, Tasmania, en Pereira. Tito, Germano, Jimena, Germano. A Xiomara Barbientos, en Costa Rica. A Yané Playa, está en los Estados Unidos, en California. Está en la sintonía también en Los Ángeles. Gracias también a los amigos que nos ven en diferentes ciudades. ¿Qué más? No, espéreme, no acose. Acose más que una novia fea. Mario Serrano Amaya, Raúl Pinzón, Jorge Romano Rincón, Marta Lucía Fonseca, también está en la sintonía. Ana Gelbes, en fin, más televidentes. Vamos con la 14, en donde la policía capturó este par de ratas. Mire este par de ratas que fueron capturados por la policía. No, adelante lo donde empieza la captura del par de ratas. Y volvemos al comienzo donde el general empieza a hablar. Este par de ratas fueron capturados porque estaban haciéndole el paquete chileno a una señora. La señora al notar, los ratas estos al notar que la víctima, la señora llevaba dinero en efectivo y salía del banco, se le acercaron y le dijeron que se habían encontrado en el piso un paquete lleno de dólares, un fajo con dólares. Y sí, tenía dólares encima. Y cuando la señora le dijo, le dijo, cállese la boca, quédese con este paquete que tiene más plata que le guste que haga retirar, lléveselo, lléveselo. Y la señora no fue tan pendeja, le dio algunas bolívares, sí, los engañó a los ratas, quisieron hacerle paquete chileno, lo denunció la policía y la policía los capturó. General Vázquez Prada, ¿cómo fue esta captura y qué fue lo que pasó? ¿Qué tiene usted como narrar este hecho? Cuéntenos. La Policía Nacional, nuestra metropolitana de Bucaramanga, en ese despliegue contra el hurto aquí en la ciudad, ha logrado la incautación de tres motocicletas, la captura de seis delincuentes a quienes se les encontró pistolas, dos pistolas calibre 7.65 y un revólver .38. Una de estas personas ocasionó un hurto a través de la modalidad de paquete chileno contra una señora, que al percatarse de esa situación, alertó a la policía y el cuadrante del sector centro, reaccionó, logrando la captura y recuperación de ese dinero que se pretendía hurtar a la señora. ¿Cuánto dinero hay? Un millón 700 mil pesos y otros elementos. El detalle está relacionado con que con moneda extranjera le expresan a la señora que acaban de encontrar ese paquete, que les proporciona el dinero que ella aporta. Y bien porque la gente sigue cayendo, ese cuento, ese truco, el paquete chileno es más viejo que la tía. Y hay gente pendeja que sigue cayendo, ¿no? Increíble. Saludo para más televidentes que están conectados con nosotros, conectadísimos. Al personal de Cable Éxito, Agustina, ya la que está en la sintonía, a Juan Carlos Pérez, también nos está sintonizando, gracias Juan Carlos, a Reinaldo, a todos los muchachos de Televisión Ciudadana, camarógrafo, Socorro Salazar, Ana Gelbes, Natalia Banegas Hernández, ya la saludamos a Natalia, saludemos a quién más. Oiga, esta vaina no me quiere dar me gusta. Ah, saludamos a Lady María López, Lady María López Guerrero, o quién más. Bueno, son muchos los que ahora hay algo, los que se han pasado, yo no sé. Mire estos ratas, estos ratas no, no son ratas, son viciosos, en Plaza Mayor de la Ciudad de la Real de Minas. Esa niña le escribió a Pepito Pérez, le dijo Pepito que le había escrito porque es que la están perjudicando, porque mire, y mire como soplan, vea la humalea que botan, vea, oh, es como si se quemara, estuviera quemando un potrero. Oiga, y persiguen al otro y el otro no quiere saltar el chupón. Y la niña sigue en las mismas. La niña no se sabe si está consumiendo también o qué está haciendo o es que lo está armando ahí. Lo cierto, bueno, creo que sí, y que es que la está perjudicando. Y reportó la página de Pepito Pérez y toda esa cosa. Ah, y porque todo eso es un case que le está haciendo daño. Si la vieja se pone muy salsa, le vamos a decir por todas las redes sociales y por todos los medios cómo se llama, dónde vive, vamos a mostrar todas las fotos porque ya Pepito Pérez bajó todo ese material y me lo envió. Lo que pasa es que yo no quiero causarle perjuicio. Pero vea, esto ocurre en Plaza Mayor, son estudiantes la mayoría de las unidades tecnológicas de Santander que después de salir de estudiar salen a fumar. Es como si estuvieran fumando el prado de Plaza Mayor, ¿no? Increíble todo ese humo que echa. Y cómo se chancea monito, ven. La gente sí da papaya. Seguimos. Ahora mi amigo Jorge Gutiérrez, un pensionado de la alcaldía de Bucaramanga, quien es dirigente campesino de Tona, también fue quien convocó con el señor Adonai esa reunión para preparar las protestas en contra de la instalación del peaje y la báscula del kilómetro 18 para financiar la vía que va a salir del Estadio Álvaro Gómez Hurtado y va a llegar al kilómetro 18 para desviar el tráfico de buses y camiones que no entran a Bucaramanga. Jorge. Señor ministro, que por favor derogue esa resolución porque nos va a perjudicar. Igualmente a la ARIA, a la Agencia Nacional de Infraestructura, que por favor derogue eso, nos han escrito. Pero fue el 20 de octubre del año pasado, el 2017, que nos dimos cuenta que eso ya era un hecho. La asamblea del departamento tenía unas sesiones descentralizadas en los municipios. Nosotros nos dimos cuenta la colonia de Tona, residente de Bucaramanga, y le escribimos al presidente que por favor nos hiciera una sesión descentralizada en Tona. Nos llevara cuatro temas. El primero, el peaje, que nos invitara a la ANE a ver qué era lo del peaje. Lo segundo, las vías terciarias. Y tercero, las vías principales y lo de la UMATA. Pero definitivamente nos centramos en lo del peaje porque va a ser el problema más grande que van a tener los pequeños y medianos campesinos de todo este territorio de 12 municipios. Alonso. Más o menos Jorge Gutiérrez sobre el tema del peaje que pretenden instalar y por qué todos debemos unirnos y el apoyo que tiene que haber del área metropolitana de Bucaramanga. Me dice mi amigo Jorge Ordús, José, no eches con todo respeto, te pido el favor de que no eches en saco roto lo que te dije la alianza con el ingeniero Rodolfo Hernández, el alcalde, porque tú eres el personaje que necesita aquí Bucaramanga. Sí, bueno, afortunadamente hemos hablado muy claro con el ingeniero Rodolfo Hernández. El ingeniero Rodolfo Hernández tenía candidato a la alcaldía, a Manolo Osorio, pero Manolo no quiere ir. Le dijo a la señora presentadora de CNN, que era de CNN, Ángela Patricia Ayaneo, que fuera candidata a la alcaldía de Bucaramanga. Ángela Patricia Ayaneo le dijo, no, ingeniero, yo me voy a ganar 65 mil dólares mensuales porque renuncié a CNN para irme para la CBS, me voy a ganar 65 mil dólares, han mal contado 200 millones de pesos, para venirme a ganar un sueldo de 12 millones en la alcaldía de Bucaramanga y fuera de eso, ganarme todos los chicharrones y las demandas de las SIAs, no sirve. Entonces el alcalde no tiene ese candidato, y ese candidato parece que va a ser un alcalde que le guste a la gente, un alcalde que deje seguir gobernando a Rodolfo, porque Rodolfo Hernández tiene que seguir siendo el alcalde para que haga todos los proyectos, le siga cantando la tabla a todos, pero como él no puede decir si no es alcalde por cuatro años, entonces debe tener una persona de confianza, porque él deja libre al municipio, las finanzas limpias. ¿Y qué pasa? Para que lleguen otros y se la roben, nada. ¿Qué dijo el general? Ah, no, ya dijimos sobre el páramo de Berlín, ya no nos alcanzó, ¿no? Sí, sí, alcanzamos. General, hábleme usted precisamente de los controles que van a hacer para evitar que los venezolanos sigan llegando a Bucaramanga. En los programas de gobierno, especialmente con el tema de la migración de los venezolanos, pues él en primera instancia acude a nuestra Policía Nacional como la unidad rectora en estos temas de control migratorio, con la unidad de migración, lógicamente, y nosotros como fuerza militar, en este caso el ejército nacional, la quinta brigada, pues estamos haciendo las coordinaciones con estas instituciones por el fin de apoyar también esa labor o ese puesto que pretende colocar o que va a colocar la gobernación de Santander en el punto específico que ya ellos han mencionado en sus declaraciones. Muy bien, general Tafur, excelente, gracias por toda la invitación. Mañana le queremos agradecer al señor general Jaime Alberto Escobar, comandante de la Policía del Departamento de Santander, por la invitación que nos tienen. Mañana me invitaron a hacer polígono, con armas cortas y con armas largas, con fusil. Vamos a hacer con pistola y con revólver, gracias, en la finca Carabineros de la Policía. Mañana vamos a estar afinando la puntería para seguir defendiéndonos, aprender a defendernos y llevar la tatareta siempre a que suene un poquitico. Señoras y señores, Daniela Salcedo estaba en el control máster de emisión, Nicole Chacón está en las redes sociales, en Camarografía Estudio de Scenografía, lo mismo que Kevin Duarte, estuvo también con nosotros aquí en Iluminación y Sonido. Gracias a todos ustedes con la dirección de José Velázquez Pereira, les decimos muchas bendiciones, oren, vayan a la iglesia, pidan por mí para que el Señor me proteja y siga haciendo las cosas de frente. Saludos, motero y buenas noches. Muchas bendiciones, chao. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.